Segunda edición de Noticias TVT, recuerden que tenemos ya nuestras líneas telefónicas para que puedan enviarnos algunos mensajes de WhatsApp al número 9933-06-0517 y también estamos transmitiendo por el canal de Internet o las páginas de Televisión Tabasqueña en www.tvt.mx. Miren como les anunciaba antes de ir al corte, en estos momentos tenemos ya en el estudio a un invitado muy especial, al secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, quien está con nosotros y nos viene a reiterar una invitación muy importante para nosotros los tabasqueños, pero sobre todo ya para todo el mundo, para los mexicanos, que es el 12º Festival del Chocolate, una tradición sin duda ya para nuestro estado. Bienvenido, secretario. Así es, Marisol, un evento que será sin duda extraordinario y que bueno, yo creo que es un evento tan importante para Tabasco, pero también para México. Esto es parte de la valoración de que somos la patria del cacao y la cuna del chocolate ancestral y bueno, que de aquí de Tabasco salió al mundo como se ha venido descubriendo cada día más y que de hecho eso está provocando incluso la visita de muchas gentes para venir a encontrar la cultura precisamente del cacao y del chocolate. Secretario, ya son 12 años desde el 2010 que se viene realizando este festival tan importante como bien menciona a nivel nacional y también del ámbito internacional. ¿Qué vamos a poder percibir y sobre todo conocer en este Festival del Chocolate a diferencia de los de los otros años? Pues mira, de entrada, por ejemplo, te voy a hacer este comentario. 65 empresas lanzan nuevos productos durante el festival. Tenemos 486 expositores. Es un número impresionante. Casi un 50% más de expositores que el año pasado porque crecimos el festival a 13 mil metros cuadrados. Tenemos muchos espacios para muchas cosas. Cada quien puede encontrar ahí la oportunidad de hacer lo que más le guste. Desde tenemos área para niños, tenemos cabacao, donde la gente puede ir a tomarse una copa, charcutería, cervezas. Tenemos el lugar de las catas, en donde vamos a tener este año 38 catas, Marisol. Es un número enorme y todas gratuitas para el público. Es decir, estos eventos que antiguamente tenían un costo, la mística ha sido que pueda ofrecerse a todo el público y es parte de lo que los mismos tabasqueños y quienes nos visitan ofrecen durante el festival. Tenemos 655 músicos participando en el evento. Todos músicos, perdón, y artistas. Se le considera ya al festival una plataforma artística para su participación con el apoyo de municipios, con el apoyo de la iniciativa privada, con grupos locales independientes. Tenemos 200 artistas plásticos participando, es un número, si tú te das cuenta, muy grande. Y muchos de ellos con obras temáticas con chocolate. Incluso los niños van y pintan con chocolate en el área infantil. El DIF Tabasco está trabajando de manera muy importante para atender a todos los niños y hacer vivir una experiencia inclusiva. Incluso tienen previstas 30 sillas de ruedas que fueron donadas por un patrocinador y que van a estar al servicio de la población para quien requiera una silla de ruedas para estar al festival. Y además vamos a tener el Salón Chocolate, donde hay siempre degustaciones, catas, videoconferencias. Vamos a tener el área de sabor a Tabasco, con 30 cocineras tradicionales de todo México y de los países hermanos de Belice, Salvador, Honduras y Guatemala, de los cinco estados del mundo maya mexicano. Y una experiencia inmersiva que esperamos sorprender a la gente. Pero a donde se ha hecho una investigación histórica muy importante, Marisol. Cada vez que le venimos rascando a la información del patrimonio cultural que tiene Tabasco en la historia del cacao de chocolate, es gigante. Por ejemplo, los pochitecas, que eran esos grandes personajes que generaban el comercio de gran escala entre Tenochtitlán y toda la región del mundo maya. Pues fíjate nada más, pochiteca quiere decir hombre de la tierra de la ceiba. ¿De dónde crees que eran esos comerciantes? Pues de Tabasco. Porque en Tabasco era donde estaban estas grandes embarcaciones, este gran proyecto de los ríos mayas que tiene que ver con turismo, que servía para trasladar estas mercancías. Y eso lo hacían estos grandes comerciantes. Y resulta que son nuestros paisanos. Así es, por eso es que dicen que este grano ancestral, que es el cacao, en donde se utiliza solamente, no solamente para degustar como un postre, sino también se utiliza como una bebida, también en cuestiones cosmetológicas, también en platillos gastronómicos. El chocolate tiene una gran variedad y el productor número uno a nivel mundial es Tabasco. Y es por eso que tenemos destacados cocineros y cocineras e invitados también dentro de este festival de chocolate que vienen a hacer esa sinergia para saber cómo, de manera diferente, seguir utilizando el chocolate. Por supuesto. Fíjate que, de hecho, es un alimento y fue lo primero que descubrieron los Olmecas. Y, bueno, esta gestión de conocimiento que vamos a tener, creo que este evento parte de lo trascendente del festival. Vamos a tener el primer concurso de cacaos mexicanos, mexicanos, avalados por instituciones internacionales de alto prestigio, el primer concurso de chocolates mexicanos de origen. Aquí, en el festival. Durante el festival. Esto está en proceso, ya empezó hace algunos meses. Tenemos la sorpresa, por ejemplo, de que pensábamos recibir entre 80, en una noche de verano, 100 muestras de chocolate, y recibimos casi 300 muestras de chocolate que entraron al concurso de todo el país. Y la sede de ese evento es Villahermosa, es Tabasco, es el festival, lo cual hará atractivo y proyectamos que vamos a tener una gran cantidad de visitantes este año. Hemos apostado a 150 mil personas. No apostado. Tenemos una meta de tener 150 mil personas visitando. Consideramos que vamos a tener la ocupación hotelera muy llena. Pensamos que estos turistas se van a distribuir en el estado para visitar por la ruta del cacao al chocolate, por supuesto, en primerísimo lugar. En la zona de Comarquilco, Tabasco, ¿no? Claro. Pero también las diferentes rutas turísticas que tiene Tabasco. Este evento es un gran impulsor del sector turístico. Nos permite captar turistas, generar una derrama económica directa, pero además generar consumo local. Yo defiendo la teoría de que no hay economía circular más importante que la que genera el turismo, porque es un dinero que viene de fuera. Llega a una comunidad, a una población y se distribuye entre muchas manos. Fíjate nada más qué importante es el turismo, que los grandes países, los países primer mundistas apuestan al turismo como uno de sus grandes proyectos de diversificación económica. Ya han llegado algunos invitados que se están preparando precisamente para este festival del chocolate. Cuéntenos de quiénes se encuentran ya aquí en Tabasco. Fíjate que tuvimos ya, en principio, el día de ayer llegó Maricel Presilla, todo un personaje en la cuestión del cacao y chocolate, una de las personas más influyentes a nivel mundial del cacao y chocolate. Ella es parte del Instituto Internacional de Cata de Cacao y Chocolate, algo así como los somerliers en vinos, pero aquí son catadores de cacao y chocolate. Empezamos hoy la certificación 1 y la 2. El día 19 empezamos la certificación 3 para elevar el nivel de nuestra gente local, para que puedan tener estas certificaciones que tienen validez internacional. Estuvo el lunes ya con nosotros José López Gannem, el presidente de la Fine Chocolate Industry Association. Estuvo con la codirectora de esta institución que se llama Carla Martín, un chocolatero hawaiano, fíjate nada más, William Lindgate, que tiene una plantación en Hawái. Pero fíjate lo interesante, esta plantación de Hawái trajo los cacaos blancos de Filipinas, pero resulta que a Filipinas fueron llevados desde Tabasco. Fíjate, somos el centro de la cultura y tenemos un patrimonio extraordinario en el cacao y chocolate y tenemos que darlo a conocer a todo el mundo e invitar a todo el mundo que venga a conocerlo, a disfrutar este festival y a conocer Tabasco sin duda. Secretario, pues precisamente reiterar esta invitación a todos los televidentes en estos momentos, la audiencia del estado de Tabasco, dónde, cuándo estará este festival y si tendrá algún costo, todo es gratuito, platicarnos. El acceso es totalmente gratuito, por supuesto dentro, pues todo tiene su costo, tiene las diferentes experiencias, en fin, pero la entrada es gratuita, las catas no tienen ningún costo. Vamos a tener 30 cocineras tradicionales, pero además en un concurso, en un duelo de fogones, vamos a tener a Ricardo Muñoz Zurita, un chef tabasqueño que ha hecho cosas espectaculares a nivel nacional, con el primer concurso de chocolate de mesa con agua. Viene el presidente nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles, con los cuales traemos un proyecto para que los chocolates que se dan en los hoteles sean tabasqueños y no sean incluso extranjeros, sino que sean hechos por pequeños productores que generemos ese gasto local y esa generación de desarrollo en las localidades y en las comunidades de México. Y sobre todo que aprendamos a consumir lo local, lo que preparamos y lo que hacemos en Tabasco es muy bueno. Entonces el chocolate por excelencia en Tabasco es de excelencia. Está en nuestra sangre, en nuestras venas. ¿A poco no cuando éramos niños nos decíamos, oye, dame cacao para ir al cine? Pues imagínate lo que tenemos culturalmente con el cacao. Y déjame reiterar, tenemos los mejores cacaos del mundo, tenemos que tener los mejores chocolates del mundo. Esa es parte de la mística y para eso traemos mucha gente, mucha gestión de conocimiento, una delegación italiana de 15 personas, además de una banda musical, donde vienen pues desde chefs, viene el dueño de una escuela gastronómica, viene gelateros, vienen, este, ¿cómo se llama?, chocolateros. Y toda esa gestión de conocimiento va a estar durante el festival a disposición también de ustedes y también para que hagan contacto, se acerquen con ellos, los inviten a seguir haciendo cosas y negocios con Tabasco y sus chocolates. Excelente, secretario, y sin duda todos hay que ser los promotores de nuestro chocolate, el chocolate de Tabasco, y que la mayoría de las haciendas están precisamente allá en Comalcalco, Tabasco. Un saludo, platos. Invitar a todo tu público a que atraigan a todos los visitantes, que conozcan la página web festivaldelchocolate.mx, ahí ya puedes tú reservar tu cata desde ahorita de manera electrónica, dejar separado tu espacio para estar participando en las diferentes catas que tenemos durante el festival. Pues, secretario, sin duda, muchísimas gracias por esta invitación que le está haciendo al auditorio de Televisión Tabasqueña y sobre todo recordarnos que tenemos un gran evento al cual asistir en próximos días y que somos los anfitriones y que hay que disfrutarlo. Por supuesto, ven a comprar tus regalos de Navidad al Festival del Chocolate, genera gasto local, te la vas a pasar sensacional. Tenemos un foro especial para niños que está dentro de la página web y ahí lo podrás ver. Muchísimas gracias, secretario, por su visita. Esperamos que no sea la última y que previo al arranque esté nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Marisol. Te esperamos. Después de esta gran invitación que de este evento...